Durante los siglos XV y XVI, las tierras que se encontraban al otro lado del Océano Atlántico eran como un completo misterio para los europeos. En 1562, el cartógrafo español Diego Gutiérrez y el artista holandés Jerónimo Skok dibujaron un mapa detallado de las Américas, cuyo nombre en latín se traduce como «Una nueva y más exacta descripción de América» o «La cuarta parte del mundo». El mapa está integrado por seis paneles que forman el mural a escala más antiguo que detalla el Nuevo Mundo. Tenía carácter oficial, ya que era reconocido por Felipe II, rey de España y Margarita de Parma, regente de los Países Bajos. La obra muestra características geográficas muy precisas, pero también está plagado de referencias fantásticas que se atribuyen al folclore. Se pueden encontrar referencias a las leyendas y rumores que inquietaban a la sociedad de la época. Se muestran grabados de monstruos marinos, dragones, caníbales, volcanes en erupción en México y la existencia de gigantes. Todo ello se mezcla con la presencia de accidentes geográficos como las cuencas de los ríos, Amazonas y Paraná, el lago Titicaca, la ubicación de Potosí, la ciudad de México, Florida y otros lugares reales a lo largo de la costa. Pero lo más extraordinario se encuentra en la esquina inferior izquierda del mapa, en la región conocida como Tierra de Fuego. Junto a la representación de los gigantes de la Patagonia hay un grabado de una sirena que se enfrenta a un barco que navega hacia las costas del actual Chile. Lo más extraño de este dibujo es lo que sostiene la sirena en su mano derecha, que ha desatado mucha controversia. Algunos ven un objeto en forma de disco ovalado con una cúpula en el centro que se asemeja a un platillo volante. ¿Es eso posible? Resulta bastante incomprensible que los autores del siglo XVI dibujasen una sirena agarrando un ovni con su mano. Y aunque en otras pinturas históricas se han dibujado objetos inesperados que plantean muchas dudas, en este caso parece haber una explicación al respecto. Junto a esta misteriosa sirena hay otra que también está frente al barco y sostiene en su mano izquierda un objeto ovalado, que todo indica podría ser un espejo, ya que la sirena se acaricia su cabello frente al objeto mientras lo mira. Esto nos hace pensar que lo que sostiene la sirena es tan solo un simple espejo que cualquiera en la actualidad podría confundir con un platillo volador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.